Hola amigos, bienvenidos a una nueva tutorial. Seguimos con la escalada. Es posible que en la escalada deportiva o en la de itinerarios de varios largos, nos podamos encontrar con situaciones donde las cintas normales, es decir, las distancias medias o cortas, no sean suficientes para evitar ciertos roces. Por lo tanto, tendremos que utilizar cintas más largas. En estos casos, estas cintas deben ser aros de cintas cosidos, en todo caso. Pero, ¿cómo transportamos estas cintas tan largas para que queden de forma en que no se nos puedan enganchar? Vamos a verlo. Tomamos el mosquetón de gatillo curvo y lo pasamos por el otro mosquetón. Una vez pasado, mosquetoneamos las dos cintas. De esta forma, siempre que vayamos a mosquetonear, y saquemos el mosquetón curvo, sea cual sea el bucle que pillemos, siempre al tirar, se nos estirará. Otra forma en bandolera, los dos mosquetones unidos, el curvo en el portamaterial en este caso. Cogemos el recto, la bandolera la sacamos con un brazo, la sacamos, curvo, si es necesario, giraremos. Y por último, en bandolera, con los dos mosquetones en bandolera, cogemos el recto, lo sacamos. En el itinerario de barrios largos es posible que las caídas sean muy aparatosas, con muchos roces, y que los gatillos se puedan abrir. Por lo tanto, utilizamos que tener de seguro. En estos casos, es una seguridad que deberíamos plantearnos en todo momento. Una última apreciación, muy importante, de cara a vuestra seguridad, con los aros de cinta. Esta la tenemos preparada, la meteremos por uno de los lados, lo tiramos, y se queda estirada. Ambas son iguales, como podéis ver, dos aros de cinta. Una tiene puesta el fijador de la gomita y el otro no. Nunca debemos poner los fijadores en los aros abiertos. ¿Por qué? Por lo siguiente, si yo, por cualquier circunstancia, volviese a mosquetonar una de las cintas, veis que se sale el mosquetón. En cambio, si tengo un aro de cinta, perdón, un fijador, una gomita fijadora, en los aros abiertos, al hacer esta maniobra, os podéis dar cuenta que, mirad cómo se queda, no se caería el mosquetón, como en el caso donde no estaba, podría pasar la cuerda por el mosquetón para asegurarme y yo no darme cuenta que está en una situación de precariedad, ya que solamente es la goma, el que mantiene el mosquetón en su posición, lo que mantiene nuestra caída. Por lo tanto, esto sería una situación muy peligrosa. Así que recuerda, esto no puede pasaros. Conocer las tres formas nos dará mayores recursos. Practica y automatiza. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.